Hola sobrinos, hola que tal, bienvenidos a este que es tu canal Y en este nuestro video número... Lo dedicamos a The Little Pet Shop El día de hoy vamos a abrir estos 13 sobrecitos Y vamos a ver que pequeños animalitos nos salen Así es que manos a la obra Muchas gracias por acompañarnos en un video más de El Tío Chito Y como les había dicho tenemos 3 sobrecitos de The Little Pet Shop Y déjenme decirles que son 24 animalitos distintos Miren que va desde tu puerquito, de tu perrito Aquí tenemos que la mariposa, que el gatito Hasta, miren que el puerquito que anda por acá Que el changuiris, hay aquí unos grandecitos, unos más pequeños O nos puede salir este especial que es el osito Yo no sé que tenga de especial pero es un osito Entonces vamos a abrirlo, vamos a descubrir nuestros animalitos A ver, iniciamos con esta primer bolsita que es la de la suerte Y esta bolsita nos trae... ¡Ah! Y es un gatito Un gatito morado Y vean aquí tiene la LPS Que significa Littest Pet Shop Aquí está el papelito que traen estos sobres Entonces vamos a ir marcando los que ya nos van saliendo Pues ya tenemos el primero que es el gatito Que lo tenemos aquí, véanlo Siguiente sobre Es el sobrecito, la figurita de... ¡Wow! Vean este pequeño delfín Es un delfín bien nadador que tenemos aquí Vean aquí verdecito Littest Pet Shop Y aquí tiene su branquea para respirar ¡Ay Dios! ¡Qué siente! ¡Una linda! ¿Qué es esto? ¿Mariposita o abejita? No sé, creo que es una abeja, ¿no? O tiene muchas patas, yo creo que es mariposa Bueno, no lo sé Ah, no, es una abejita, miren No sé Yo digo que es una abeja, miren Le abrimos, le abrimos, le abrimos, le abrimos Está muy grande ¡Oh! ¡Vean! Tenemos una pequeña marmota o castor Ya vieron aquí su colita Su dientecín ¡Wow! Se le mueve la cabeza a este Es como marmotita castor Oigan, están grandes uno de por acá Vamos a ver Sacamos aquí a... Oigan, no, pero esta sí es Esta es como distinta a esta Vean, en la parte de acá atrás Miren la folita No, esta sí es una abejita Porque tiene dos alas Y esta sí es una mariposa ¡Ay, sabía! ¿Cuáles nos faltan? ¿Cuáles nos faltan? Ahora de este lado Vamos a ver Este también se ve que tiene cabeza grande Cabeza muy grande Cabeza muy grande ¡Wow! Nos están saliendo distintos Esta es como una... Esta es como una avestruz Este... Ay, no sé qué ave sea Es como una ave muy linda Aquí está Si se alcanzan a ver todos Esta se ve un poquito más chiquita la figura Ya que saquemos repetida una No tendríamos suerte ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Vean esta Avesita pajarito Que tiene su ojito este... Pues dañado Por eso le ponen aquí su... Su parchecito Aquí está ¡Wow! ¡Qué milagro que ya tenemos distinto! Vamos a ver Vamos a ver ahora De acá Se trata de... ¡Ay, qué lindo! Es un perrito salchicha Hay que traerle su pan Para que se haga un hot dog Pero vean cómo se les mueve la cabeza No crean que estoy temblando Aquí está Miren Es un perrito salchicha ¡Qué lindo! Llevo... Llevamos hasta el momento ¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Siete? ¿Y cinco? ¿Son siete? Dos, cuatro, 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 tres, ocho Me faltó marcar... Ah, sí me... Me faltó marcar el... Pajarito, pajarito El pajarillo, pajarillo Ahora vamos uno del centro Este Se hubiera agarrado unos chiquitos ¿Verdad? Grandes y chicos Vamos a ver Sacamos... ¡Oh! Otro distinto Vean, esta es otra ave Este parece como uno de esos Este... Pingüinitos rosados Porque vean Aquí tiene la forma Así es como un pingüinito ¿Verdad? Rosado ¡Wow! ¡Qué padre! Ahora sí nos están saliendo distintos Bueno, ahora vamos a sacar Ya nada más nos quedan cuatro Ya me emocioné De estar sacando Y sacando este Little Pet Shops Quedan cuatro ¡Ay, ay, ay! ¡Otra avejita! Miren Ya... Ya se me estaba haciendo raro Que no me salieran repetidos Pero miren Aquí tiene una amiga ¡Ay, está! ¡Qué lindas! Miren, aquí están Las dos abejitas Que se van Al panal Y ya saben Aprovechando Pues suscríbanse A mi panal Digo, a este canal Ok, nos quedan tres ¿Con cuál nos vamos? ¿Cuál nos vamos? ¿Cuál? Derecha, izquierda Este Está grande Suki Está grande Suki Uy, tenemos un perrito Bulldog ¿No? Aquí está el perrito Y aquí está el otro perrito A ver si no hay pelea de perros Ya no se peleen perros Nos faltan Pues catorce Vámonos ahora a esta Veamos Veamos Se trata de ¡Wow! Vean La lagartijita Salamandra Este O no sé cómo Sea este Este reptilito Veanle sus Ojirris ¿Verdad? Bien brillantukis ¡Ah, qué linda! Vean, ya la tenemos Y ahora sí Vámonos al último De todos Este que está aquí Hasta acá Hasta atrás A ver si no se repite Porque está grandote Creo que no No traje chiquitos Vamos a ver ¡Es otro pingüinito! Aquí está Little Spetshop Y sí Como les decía Los pingüinitos No pueden estar solos Pues bien Sobrinos Aquí están nuestras figuras De The Little Spetshop ¿Cuál fue su favorita? A mí me gustó mucho Esta Que es como que La lagartijita Igualita De tu perrito Salchicha Mira, ya son amigos Estos Ya nos están peleando También el castor Está así como que Bien romántico ¡Ay, cosi! Pues espero que les haya gustado Este video Ya saben Les repito Suscríbanse A este canal Y también Nos pueden seguir En lo que ponemos más videos En nuestras redes sociales Como lo que es Que tu Facebook Que tu Twitter Que tu Instagram Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.